Porque veo que ya tienes en tu poder el sobre, el esperado sobre. Así es, aquí tengo el sobre que me ha entregado el jurado calificador con el nombre de las 10 semifinalistas. Vamos a empezar. Comenzamos. Ay, le pone suspenso a ese papel, ¿no? Sí, las barras en este momento. Un poquito de silencio para que escuchen el nombre de las 10 semifinalistas. Primera semifinalista es la señorita Magdalena Melisa Carolina Varón Ballesteros. El nombre de la segunda semifinalista es la señorita Norte de Santander, Mayra Alejandra Osorio Chávez. La tercera semifinalista es la señorita Atlántico Daniela Margarita Álvarez Vázquez. Cuarta semifinalista es la señorita Caquetá Lisset Mendieta Villanueva. La quinta semifinalista es la señorita Cundinamarca, Tael Osorio Redondo. La sexta semifinalista en esta velada de elección y coronación es la señorita Cauca Jennifer Martínez Martínez. La séptima semifinalista es la señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Laura Marcela Cantillo Torres. La octava semifinalista en esta velada de elección y coronación es la señorita Sucre, Elena Sofía Fadul Bolaños. La novena semifinalista es la señorita Valle Melina Ramírez Cernas. Solamente nos queda un cupo para las diez, para completar las diez semifinalistas. El cupo es para la señorita Tolima Alexandra Herrera Avendaño. Señoras y señores, una de ellas será la nueva señorita Colombia 2011. El cupo es para las diez semifinalistas.